...el tema muy particular al interior de las gradas, empezamos con el tema de las... ...esto va a ser eso... ...es correcto, es lo que vamos viendo ahorita en este tema... ...es el levantamiento de todo este caos que dice... ...y este es el de auditorio... ...y este es el tema muy particular, lo que es el de Washington... ...y lo que es... ...esto es el de guardia... ...a partir de la marca... ...es el centro de la Tina... ...el o sea porque esa pared se va a botar aquí a la vueltecita vivenizuela y vine a comprar un agua pero está abierto todo el día y y y y y y